Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Hoy celebraremos un cumpleaños más. Axl Rose nació como William Bruce Rose Jr. en Lafayette, Indiana, en 1962. Axl Rose comenzó tocando el piano y cantando en el coro de la iglesia pentecostal a la edad de 5 años. A los 17 años, Axl Rose descubrió que el hombre a quien siempre había creído su padre, Stephen Bailey, era en realidad su padrastro. En la escuela secundaria, solo se destacó en las clases de canto, en donde jugaba haciendo varias voces para confundir a su profesor. Siendo muy joven en el bachillerato aún, conoce a un joven llamado Jeffrey Isbell, quien luego se llamaría Izzy Stradlin, con el cual entablaría una gran amistad y lograría formar una banda llamada Hollywood Rose. Poco después de su llegada a Los Ángeles, se unió a la banda Rapid Fire, con quienes grabó un demo de cuatro canciones. En julio de 1987, Guns N' Roses lanzó su álbum debut, Appetite for Destruction. Aunque este recibió elogios de la crítica, solo se vendieron 500 mil copias en su primer año. Pero después del segundo sencillo que se lanzó, Sweet Child of Mine, el álbum alcanzó la posición número uno en Estados Unidos en agosto de 1988, y sería de nuevo número uno en febrero de 1989. A la fecha, el Appetite for Destruction ha vendido más de 34 millones de copias en todo el mundo. Alguna vez en una entrevista le preguntaron a Axl Rose por la posibilidad de una reunión de Guns N' Roses, y respondió, abro comillas, Not in this lifetime, man. Not in this lifetime. No en esta vida. Cierro comillas. Y así se llama la que es hoy una de las giras más lucrativas y exitosas en la historia del rock. Not in this lifetime tour. Y en esa banda, en esa banda que se llama Guns N' Roses, canta Axl Rose. Y hoy está de cumpleaños. Rock and roll forever, my friend. Sители y excitemos prevalence de nazión. Oye, son de este 꼭. Quédeme más míos después de cierrencia. Quédeme más fatal aunque bajar. Gradaşar tantoallo que se llama Crisis, Corea Tataforma Tataunea, Quédeme más 나올 siempre Gracias.